¡Wepa! Oye, ¿ya está huele al aire o no? Querido director, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Está contento, ¿no? Último programa de esta temporada. Así que... Nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones. Queremos que usted comparta junto a nosotros durante esta jornada de día. Viernes ya estamos a 26 de enero. Banda, Blanca. Oye, yo bailé mucho estas canciones. Me encantaba. Quiero seguir bailando. Qué buen ejercicio es el baile. Queremos que usted comparta con nosotros en esta jornada y lo pase bien. Muy, muy bien. Y vamos a reírnos. Vamos a conversar, a copuchar de todo un poquitito y, por supuesto, con grandes invitados, como cada día, porque siempre está el último y hay que dar el 100%. Y en esta jornada estaremos con Hernán Ortiz hablando del Festival del Folclor de la Comuna de San Bernardo. Ustedes saben que hay un tremendo Festival del Folclor que se realiza en esta comuna donde están ubicados nuestros estudios. Así es que hay que compartir esa información con todos los amigos que nos ven desde la región metropolitana hasta el sur de nuestro país. Luego de eso estaremos con nuestro querido Bastián y toda su cartelera, las actividades que hay para estos días para compartirlas junto a usted. Y así usted las escriba, las anote y luego eso pueda salir por ahí a disfrutar en familia. Así que ahora lo invitamos a que usted inmediatamente se ponga en onda. ¿Cuál es la onda de estos tiempos? En vez de nuestro matinal, ¿cierto? Así es que quédese junto a nosotros, nos vamos a la presentación porque decimos que juntos se pasa mejor. Ingrese inmediatamente a Facebook y escriba ahí canalisb.cl de esa manera va a poder estar al tanto de todo lo que sucede en nuestro canal. Así es que recuerde de incorporarse a nuestro fanpage canalisb.cl tal cual como está apareciendo en este preciso momento en pantalla. Disfrute del Facebook junto a nosotros. Queremos también invitar a todos ustedes a que nos escriban un correo electrónico a la dirección que está apareciendo ahora a la una, a las dos y a las tres. Ahí, mire, preciso, estamos, pero así de coordinados con nuestro equipo. Contacto arroba canalisb.cl Contacto arroba canalisb.cl Anótelo, es sumamente fácil. Además, llámenos por teléfono al 22-858-2204 22-858-2204 Tal vez podemos ayudarlo, ayudarla si es que necesitaron alguna información si es que tiene algún problema acá estamos 22-858-2204 También queremos recordar nuestra página web que es www.canalisb.cl www.canalisb.cl En nuestra página encontrará nuestro streaming Y allí nos puede ver en todo el mundo Así que le sugiero que recomiende a todos sus familiares y amigos que vivan en el extranjero que disfruten de todo lo que puede encontrar en nuestra página www.canalisb.cl Con esa información usted ya es un canalisbiano ¡Ah! No, le puse mucho color estoy inventando palabras pero usted ya forma parte de canalisb. Queridos amigos y amigas Quiero invitarlos a que escuchen la voz hermosa, celestial y maravillosa de nuestra querida Evesita que nos va a contar ¿Quién está de santo en este día, Eves? Buenos días Buenos días, Angelina Buenos días, su señoría Mandan dirundirundan ¿Se acuerdan de ese juego? Que quería su señoría Mandan dirundirundan Que nos cuente de los santos Mandan dirundirundan Mira al lado de tu zapato a la derecha hay un carnet botado ¡Ay, yo me iba a decir que se me cayó el micrófono! Oiga, señora Le cuento que hoy día celebramos a tres santos y bueno hay un error ahí es Paula primeramente ¿Ya? Y además por derivaciones es Paula pero es Paula Primero le voy a hablar de San Timoteo y Tito santos Ellos son eran apóstoles perdón discípulos de San Pablo Timoteo fue el discípulo amado de San Pablo se dice un joven que se entregó al estudio de la Sagrada Escritura al cual San Pablo le tenía mucha estima y mucha confianza de hecho le confió la predicación a los cristianos de Tesalónica en los primeros tiempos de la era cristiana luego de la muerte de Jesús por ahí por el año de 60 70 los primeros años a los cristianos de Tesalónica les envió a predicar que sufrían una cruel persecución fue elegido obispo Timoteo y murió martirizado apedreado y apeliado apaleado en una fiesta llamada catagogia por los paganos al manifestar su oposición a sus ceremonias es decir por defender su fe cristiana y Santito que me gusta mucho este santo por como se dice es un chiquitito Santito aparece en las cartas de San Pablo a quien acompañó al concilio de Jerusalén uno de los primeros concilios en la iglesia después de predicar en varias ciudades San Pablo lo consagró obispo en la isla de Creta ahí están estos dos primeros santos y luego vamos también a conocer la vida de Santa Paula Santa Paula es la patrona de las viudas ella nació en Roma en una familia de alta ancurnia estuvo casada y tuvo cuatro hijas y un hijo llevó primeramente una vida agitada socialmente y se interesaba por los placeres mundanos hasta la repentina muerte de su marido ella queda viuda a los 33 años de edad después de quedar viuda ella se consagra a Dios y se convierte así en el modelo de las viudas porque dedica su vida a ayudar a los demás a la caridad cristiana y a la consagración completamente a Dios junto a su hija comienza un trabajo de evangelización se junta conoce a San Jerónimo lo sigue y juntos fundan dos monasterios uno para mujeres y otro para varones se dice que cuando ella fallece había perdido la voz de tanto recitar los salmos y entonces como no podía hablar se hizo la señal de la cruz en los labios y muere Santa Paula nos enseña la importancia del desprendimiento para encontrar la verdad así que ahí están estos santos a quienes celebramos hoy día y a quienes podemos saludar a los que llevan esos nombres mira y así vamos aprendiendo también oye querida Eve quien me dijiste que era Paula la patrona de las viudas la patrona de las viudas oye que increíble yo no tenía idea así que vamos a aprovechar entonces de saludar a Timoteo Tito Paula y Paola cierto a ver partamos a ver quien conoce a alguien que lleve alguno de estos nombres para que inmediatamente vamos saludando yo podría anotarme con algunos saludos con Paola mi prima Paola Peña que vive allá en Temuco un beso para usted que más tenemos de Paola a usted conoce a alguien querida Miriam yo tengo una sobrina llamada Paula ya muy querida sobrina mía mamá de unas chiquititas unas chiquititas preciosas unas muñequitas unas muñequitas preciosas ella es neurocirujana miren entonces para ella hartos saludos si y que siga con tanto talento y conozco un Tito si pero se me fue se me fue el apellido el que fue por Agustín me puede ayudar el que fue por muchos años y sigue siéndolo todavía el secretario de Don Francisco el Tito no me acuerdo del apellido no me puedo acordar del apellido siempre le decíamos bueno y sujo Tito sujo Tito sujo Tito siempre era y a Timoteo al circo el único que conozco si también también es verdad si tu no sabías yo eso del secretario de Don Francisco si pues siempre se le decía oye y bueno y sujo Tito porque todo el Tito tenía que saberlo todo entonces podemos hacer un saludo generalizado es como la canción ¿cierto? podemos saludar a todo Chile y al mundo entero a sujo Tito entonces vamos a saludar también a Paula el libro Paula claro ¿cierto? el libro Paula a la Paula Jaraquimada Paula Jaraquimada mira importante y a la Paula a la Paula Pinilla besito a la Paula Pinilla a quien más a la Paula Paola Dos y compañera mía de curso y una chica que era que era de la de la Araucana ¿no era Paola? la ¿cuál era Paola? no ella es la incluso invitada acá alguna vez la tenemos que ver y se me olvidó debe ser egoísta por eso no me acuerdo hoy dicen esa creencia popular cuando a ti se te olvida el nombre de alguien es porque esa persona es egoísta a ver si tenemos yo también tengo unos saluditos a ver ¿quién más? para Tito Fuyú ¿ya? para un gran amigo Tito Cortés mire Tito Cortés tienes toda la razón cantante ¿no? no, no, no es un camarógrafo ¿y Tito Noguera? a Tito Enríquez director de televisión y a mi sobrina Paula Belén oye ¿y a Tito Noguera? también sí, pero el Tito se llama Héctor pero Héctor ah, se llama Héctor sí ¿y a los Héctor le dicen Tito? Chipo ah, mira Chipo, supo Tito y la B también quiere saludar a alguien ah, a toda la razón también yo quiero saludar a Paula Morel y su hija Paula García oigan y mi perrito se llama Tito no te puedo creer sí, mi Tito entonces saluditos también para él le mandamos así a mí, a mis perros yo les hago así estiran el cuello estiran el cuello sí, porque si ahora con la cabeza me muerde ¿es gigante? no, es chiquitito pero es mal genio ah, malhumorado debe tener problemas la tiroides yo creo oye, pero entonces recuerde Timoteo a Tito a Paula y a Paola todas ellas muchos y a ellos también muchos saludos y también voy a aprovechar de dar un saludo de cumpleaños voy a saludar inmediatamente como corresponde para que ustedes sepan a Claudia Hernández mi mejor amiga ¿ya? que difícil decirlo ¿ah? me decía quiero que de regalo sea que un día reconozcas que yo soy tu mejor amiga que difícil ¿ah? mire, llego a estar asustada porque uno tiene amigas celosas que se enojan con esto entonces esta parte de la repetición ustedes la borran chiquillos ¿ya? entonces mando un saludo a Claudia Hernández Arce sí lo reconozco tú eres y serás la primera editen editen feliz cumpleaños negrita y que esa esa guaguita que tienes en tu vientre venga con la marraqueta debajo del brazo como corresponde así es que también voy a aprovechar de saludar a Carol Araya que está de cumpleaños y si usted quiere que saludemos a alguien más nos manda algún mensajito y nosotros feliz vamos a dar aquel mensaje acá viene llegando Felipito Cero que viene así saludando así, así, así a ver háganos como con las mechas con las mechas así oye, sí porque oye el Felipe tiene unos rulitos de esos rulos que son pero apegados apretados rulos apretados así que bueno ahí viene y nos hace ya chiquillos vamos a observar por la ventana luego de tantos saludos a ver cómo va a estar las temperaturas en esta jornada bueno luego de tantos saludos por aquí y por allá vamos a ver directamente la comuna de San Bernardo como siempre les he dicho durante todo el 2016 todo el 2017 y este inicio de 2018 donde están ubicados nuestros estudios de canal ISB así que si usted anda un día en la comuna de San Bernardo o viene desde el sur hasta San Bernardo y nos ve siempre venga a vernos para acá y participa un ratito acá junto a nosotros estamos viendo que el movimiento ya se está generando como día viernes recuerden viernes que hay que hacer sacar platita para tener para el fin de semana si es que tiene alguna cuenta que pagar vaya a pagarla al tiro todavía no no se no hace tanto calor como puede llegar a hacer más tarde que son esas cosas que hay ahí hay alguna exposición de algo al parecer que es relacionado con el festival del folclore en otras oportunidades he visto que ponen como reseñas de cosas culturales pero a nivel folclórico en la plaza puede ser puede estar equivocada puede que sí puede que no pero a lo mejor si es que viene nuestro querido director Hernán Ortiz le vamos a preguntar también obvio y si no viene por más ratito le podemos hacer un zoom a ver qué onda a ver si alcanzamos a leer de qué se trata porque estamos muy curiosos exactamente así es que hoy se ven pocos vehículos estacionados yo creo que en esta lectura del mes ya no queda plata ni para salir a pagar cuenta vamos a ver la temperatura ¿hace calor en la tarde? ¿habrá calor en la tarde? ¿sí o no? ¿sí, sí, sí? no, no, no actualmente tenemos 12 graditos y está soleado sí, yo noté que hoy hacía más calorcito por la mañana a diferencia de los otros días de esta semana que estuvieron más fríos y se agradecieron para no estar muertos de calor desde tan temprano pero actualmente en esta jornada de día viernes último programa de esta temporada 12 grados soleado para hoy por la tarde se esperan 28 grados no va a ser tanto calor de acuerdo a lo que dice estos pronósticos ¿cierto? y dice que estará soleado y agradable recuerda aplicar un bloqueador solar para esta noche 11 grados es decir va a estar un poquitito más helada la noche y para mañana prepárese señora señor y los niños también prepárense porque va a ser mucho calor tendremos la presencia de calurosos 31 grados dice que estará claro con sol y agradable pero yo siempre les digo para mí no es agradable tener 31 grados porque andar muerta de calor no tiene ni un ni un membrillo así que pero llegaste tú ¿qué era? ¿qué era? dice visito mi cultura fundación futuro ¡ah! se te cayó el carnet ¡jaja! se te cayó el cassette mira que hay puras hay como frases propias de Chile ¿no? se te cayó el carnet oye a propósito de eso ebesita a ti también se te cayó el carnet poniendo esa música eso debe ser como de los años 70 yo creo fíjate yo creo que esa fue como la única canción famosa de Donald ¿qué se haya llamado? exactamente Juventud de Naranja voy poniéndola a Doc pues voy poniendo las canciones a Doc entonces el carnet a Doc del verano claro tienes razón ah mira que son frescos pero fuéramos nosotros ahí nos tiran el carnet encima es de la ley del embudo claro lo de la ley del embudo también debe estar ahí porque son puras frases así ¿te acuerdas que nosotros tuvimos un espacio súper entretenido con la a ver Nevenka Nevenka tú y yo quien nos hablaba de estas frases era simpático ese espacio ¿cierto? era simpático ese espacio pero Nevenka no podía seguir viniendo claro pero cumplió un ciclo como dos meses estuvo junto a nosotros sí lo pasamos muy re bien uy y de eso han pasado dos años miren sí pues qué increíble te juro que yo siento que fue como que hubiese sido el 2017 ahora razón y fue el 2016 de lo que estamos hablando el año pasado ella no podía venir exacto mira lo que es la cosa ahora sí tiramos el tiempo a la chuña oye ¿qué estáis haciendo ya? miren ¿qué encontraste por ahí? encontré unos videos curiosos curiosa a ver te voy a prestar te voy a poner un video curioso ya a ver fíjate tú que aparecieron unos coches abandonados en un extraño aparcamiento dice acá en un estacionamiento robot desde hace unos 15 años que están ahí a ver ¿te acuerdas que yo te conté que la otra vez nosotros fuimos a un y nos metimos en un estacionamiento donde te metes en una tornamesa y la tornamesa es la que te sube y te lleva y te instala en un lugar etcétera etcétera bueno algo parecido acá en un lugar de estacionamiento que comenzó en Escocia en Edimburgo fíjate que hace 15 años partieron con este con este estacionamiento y resulta que la gracia era eso ¿no? subían a los autos y los estacionaban en una cosa una cuestión como parecía un robot ¿no? y resulta que de repente ahora lo empezaron a desmantelar porque lo van a ¿cómo se llama? a deshacer ¿no? y se encontraron con que le avisaron a la gente que se llevara sus autos que no se estacionaba más y de repente se encontraron con estos autos ahí que llevan como 15 años puestos ahí no te puedo creer y fíjate que empezaron a buscar ¿qué pasaba con esos autos? ¿de quiénes eran? ¿por qué los dueños no volvieron a buscarlo? etcétera y ¿qué pasó con ellos? y fíjate tú que no llegaron a la conclusión son 15 autos que se quedaron allá adentro atrapados que los van a tratar de salvar ahora ya pero eran los que usaron para hacer las pruebas de los robots para ver si realmente funcionaba este sistema o no exacto entonces usaron estos autos los usaban para para llevarlos a estacionar para que subieran por los ascensores para que los llevaran a qué sé yo etcétera porque era como una especie de mecano esta cuestión entonces estacionaban los autos los dejaban ahí y resulta que se quedaron ahí pero eran de la empresa cuando recién empezaron a armar imagínate el jefe que se le olvidó que tenía estos vehículos los usaron para prueba es la cosa más insólita ¿no? pero bueno por lo menos descubrieron de qué se trataba y los van a tratar de de ¿cómo se llama? de salvar claro ojalá podrían donarlo entre sus empleados rifarlo entre sus trabajadores ¿cierto que sí? dicen que van a hacer el mejor esfuerzo para salvarlo sin embargo y de cierta la teoría sobre la compra de los coches para pruebas sigue existiendo un misterio ¿por qué demonios los dejaron ahí en el aparcamiento si seguían siendo útiles? exactamente no pero bueno por lo menos ya descubrieron de quién eran ahí sucede que a lo mejor el jefe o la persona encargada de esa área no sé de de automatización no lo comunicó no lo comunicó a nadie y quedaron ahí y quedaron ahí claro muy mal sí imagínate tanta gente sin agua bueno yo ahora te voy a contar uno que nos causó mucha gracia cuando lo vimos con la hebe fíjate tú ¿te haces cosas para mejorar tu belleza? yo creo que todos todos tratamos de algo de la mamá suave te harías una liposucción te infectarías botox la liposucción me da miedo y te harías te pondrías botox te pondría no sé si existe alguna cuestión que te estire las arrugas ¿lo harías? me echaría clara de huevo fíjate tú que en un concurso de belleza habían estos camellos que se presentaron y fueron descalificados ¿por qué? por el uso de botox me está iglesiando los tramposos contrataron a cirujanos plásticos para hacerlos más atractivos a los camellos el evento se realizó en Arabia Saudita 12 camellos fueron descalificados en un concurso de belleza de Arabia Saudita luego que se descubriera que los dueños usaban botox en los animales para hermosearlos esto ocurrió en el festival de camello en Abdulaziz donde miles de camellos desfilan mostrando su cuerpo y sus jorobas y resulta que estos dos se habían descubierto inyectarle a sus animales con botox en la zona de los labios nariz y mandíbula además de achicarle las orejas contratando incluso a un cirujano plástico a lo que hemos llegado imagínate hacer cirugía plástica a un camello imagínate la motivación para que fueran más lindos y los eligieran a eso obvio pues claro eran más atractivos pero bueno eso pasa en todos los concursos de belleza sabemos por ejemplo que hay países que se dedican exactamente a a como se llama a a no enchularlas sino que hacerlas de nuevo a las Mises y salen todos los años Mises Mises Mundo Mises Universo porque hay empresas enteras dedicadas a eso bueno aquí hay empresas dedicadas a hermosear camellos hermosear camellos imagínate eso sí que es curioso hermosear un camello bueno de todo hay en la viñanza bueno pero ahí era el festival del camello y como se llama Abdullay sí una cosa rara no 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 sería capaz de volver a leerlo Abdullasis Abdullasis oye y ahora te tengo otro video que lo encontré muy bueno mira no voy a decir nada simplemente es una persona que no tiene no sabe nada y además no tiene vergüenza por favor Ebesita muéstranos el video le pegó al fulano no le ha dado la tabla nunca mira y se cae él le pegó al gallo al que le sujeta la que susto se debe haber sacado la mugre además porque se debe haber pegado en los dedos oye qué terrible este karate después de eso qué alumno va a tener el tremendo papelón en una exhibición con cabros chicos no le resultó nada nada y más encima desequilibrado espera no y se cae o sea ahí le dio pero se cayó no fue capaz de quebrar no en realidad fue un tremendo papelón no sabía nada de karate y más encima no tenía no conocía la palabra vergüenza creo que a partir de ese momento su academia quebró claro imagínate porque los chicos van ahí para ver un super hombre que que las hace todas claro muy mala muy mala así que bueno esos eran los videos curiosos que le traía para mí bueno entonces ahora luego de los videos curiosos nos vamos a las efemérides últimas efemérides de esta temporada oh qué nostalgia vamos entonces con la primera correcto vamos vamos con las efemérides 1926 por primera vez en la historia el ingeniero escocés John Logie Baird consigue transmitir imágenes en movimiento a través de las ondas con una definición de 28 líneas y una frecuencia de 14 imágenes por segundo llama a este sistema televisión poco más tarde en 1927 transmitirá señales de televisión a una distancia de 705 kilómetros por una línea telefónica entre Londres y Glasgow en julio de 1928 logrará hacer la primera transmisión a color en 1929 la BBC comenzará a emitir públicamente en horario nocturno oye Agustín me gustaría saber fíjate que esta primera definición de la televisión es a 28 líneas y una frecuencia de 14 imágenes por segundo tú tienes claro lo debes tener obviamente y si no lo vas a inventar rápidamente cuántas son las líneas y la frecuencia de la cantidad de imágenes por segundo que se transmiten hoy día para que veamos la diferencia yo creo que deben haber visto un borrón en ese momento no debe haber sido imagen lo que se veía en realidad si en este momento no tengo el dato exacto pero antes de entrar digamos al HD era 525 líneas correcto pero la hora del HD no lo tengo muy claro sería irresponsable digamos de decirte algo que no pero lo vamos a averiguar pero imagínate la diferencia de 28 líneas a 525 y yo creo que al ver esas 28 líneas era una maravilla para uno que no conoce seguro pero ha sido un borrón para nosotros hoy día exactamente fíjate que me acabo de acordar una cosa perdona pero una cosa nada que ver fíjate que cuando yo estaba embarazada y me hicieron mi primera ecografía de mi hija obviamente yo en ese tiempo un VHS para que me lo grabaran y todo y llegué pero fascinada a mostrarles a mi gente en la casa lo que yo había visto y lo que se había grabado eran puros puntos pero yo le vi la carita le vi la nariz todo todo claro a la definición de hoy día imagínate si pues imagínate que ahora uno ve la cara de la guagua y hasta te saluda si hasta juntos se pasa mejor si más o menos si vamos con la otra volvamos a la efeméride chiquillos bueno eso también lo que yo acabo de contar también fue una efeméride bueno vamos a algo que sucedió en 1925 nace en Cleveland Estados Unidos Paul Newman actor y director de cine estadounidense ganador del Oscar al mejor actor en 1987 por el color del dinero el año anterior había recibido un Oscar honorífico espectacular era muy precioso como un macho era lindo precioso vamos con la siguiente que sucedió en el año 1905 en Sudáfrica en la mina premier de Trasval se descubre el diamante más grande del mundo con una masa de 3016 kilates al que se bautiza con el nombre de diamante culinan un tallador holandés Isaac Ascher le cortará en 9 diamantes grandes y 100 piezas más pequeñas el mayor de ellos de 530 kilates será la gran estrella de África que se caracterizará por ser el diamante más transparente más puro y de mayor calidad del mundo pero fíjate tú que yo te voy a contar que ese efeméride nos quedó atrasada porque hace muy poquitos días ahora una semana más o menos se descubrió una pieza de más de 4000 kilates y pasó a ser ahora el más más grande del mundo mundial o sea que 1000 kilates más que el anterior más o menos sí no es impresionante un algo hace muy poquitos días hace ahora una semana más o menos que pasó esa descubrición qué maravilla qué maravilla así que bueno ahora qué otra efemería yo le voy a contar que hoy día en India es el día de la república un país soberano ubicado en el sur de Asia con más de 1240 millones de habitantes es el segundo país del mundo más grande en población después de la república popular china que tiene 1370 millones y la democracia es la democracia más populosa del mundo su capital Nueva Delhi qué linda imagen debe ser muy preciosa debe ser precioso pero no alcanzamos a llegar aunque ya salimos de vacaciones bueno tomemos un vuelo voy a buscar ahora si encontramos algún dos por así que bueno luego de esta efemería le vamos a recordar ah son cuatro y quién dijo que íbamos a ir con ustedes no pues si esta va a ser unas vacaciones de solteras que vamos a tener claro ahora vamos entonces con las señales parte tú está bien entonces les digo que en gente de manquero en el telefánico del sur estamos en la señal 44 vuélvete loca Ebe porque además queremos recordar que usted nos puede ver a través de www.canalisb.cl y bueno y nuestra señal abierta es obviamente canal 44 pero también podemos salir en HD en el canal 51 ¿cómo queda Ebe? casi pasó casi pasó la prueba la he estado así último día en eso ¿no? exactamente justo era era para chascoñarla ya pues entonces vamos a comerciales y volvemos con las news gracias ¡Gracias!